¡Suscríbete! Pues íbamos a la misma clase, pero no teníamos relación, de verdad. Oye, que lo siento mucho por lo de ayer, de verdad. Disculpas aceptadas. ¿Qué haces? Está solido, mamá. Sí. ¿Por el programa de Colombia? ¿Ya es eso? ¿O te has quedado más sola que la una? Eh... Tengo una escoba, voy a limpiarse acá también, ¿no? Eh... ¿Me dejas esto un momento? Eh... O sea, querrás decir... Nosotras, ¿no? Ari, ¿cómo te lo explico? Para mí eres como siempre. La peor eres de... Chao. ¿También quieres ir? Eh... No, está bastante frío. Sí. Sal, sal, sal. Sal, sal, no quiero. Salve! Disculpe. El ímpetu de su hijo no es un tema de biología, su alteza, sino de educación. Como siempre. ¿Cuándo ha hecho eso? ¿Qué coño? ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Que te puedes tener un poquito de respeto? Mira, hay alguien que te quiere y que está cumpliendo con su parte, así que a mí déjame en paz. ¿Vale?